Hola, hola, ¿qué tal? Soy Jaime Bailey. En febrero de 2010, Silvia Núñez del Arco, que entonces era mi novia, ahora es mi esposa, vino a mi programa en Lima, El Francotirador, y dijo que iba a publicar su primer libro. Y hablamos de varias cosas, entre ellas, estas. No has dedicado la novela a nadie, ¿por qué? Bueno, estuve mucho tiempo pensando en eso, ¿no? ¿No se te ocurrió dedicarme la a mí? Se me ocurrieron varios nombres, ¿no? ¿No estaba yo en la baraja? Digamos que, sí, estabas en la lista, digamos que la dedicatoria no está por escrito, no está pensada. ¿Cuál es el lado mío que más te gusta? El que es cuando no hay una cámara al frente, ¿no? Un poco más sencillo, más tranqui. ¿Porque la cámara me pone así, sabelotodo, con delirios de grandeza? Un poquito. Ahora, ocho años después, Silvia va a publicar un cuarto libro, y no ha cumplido todavía 30 años. Se titula Nunca seremos normales. Nunca seremos normales. Y cuenta cómo nos enamoramos, y todas las tormentas que tuvimos que vivir juntos después. Felizmente, felizmente. Entonces, les ruego que acompañen a Silvia, que nos acompañen a Silvia y a mí, el viernes 27 de julio a las ocho de la noche, en la Feria del Libro, en Lima. Silvia va a estar presentando su libro Nunca seremos normales, y va a estar conversando conmigo. O sea, que vamos a reanudar la charla que iniciamos en febrero de 2010. En la Sala Blanca Varela, en la Feria del Libro de Lima, el viernes 27 de julio a las ocho de la noche. Silvia y yo, y quizá el perrito Leo también, los esperamos.